¡Hola de nuevo familia! Hace unos días os dábamos a conocer las aplicaciones que más datos gastaban, pues hoy es momento de que conozcáis qué aplicaciones son las que más batería consumen. ¡Allá vamos! En esta ocasión haremos nuevamente referencia a algunos estudios que han analizado minuciosamente este aspecto, aunque vosotros mismos seguramente ya habréis notado que algunas de las aplicaciones que utilizáis a menudo fulminan la batería de vuestro smartphone. En primer lugar, repasamos los datos ofrecidos por el análisis llevado a cabo por Alcatel Lucent. En él se recoge que Google Search, una aplicación que supuestamente usamos el 68% de los usuarios, es la aplicación que más descarga los miliamperios. Le sigue de cerca Facebook, que utilizamos más de la mitad de los poseedores de un smartphone, mientras que la medalla de bronce se la lleva WhatsApp. En cuarto y quinto lugar se ubican Facebook Messenger y YouTube respectivamente. Dicha investigación, por cierto, revela que las aplicaciones gratuitas consumen un 16% más de batería, un 79% más de datos y un 22% más de memoria. Por otro lado, hay que hablar de un segundo estudio llevado a cabo por AVG Technologies en el que se contemplaron varios aspectos relacionados con la batería. Uno de ellos hacía referencia a las aplicaciones que corren en segundo plano y que más afectan al terminal. En esta lista, Facebook se coloca en primer lugar, seguida de servicios de Google Play y del administrador de páginas de Facebook. A continuación nos encontraríamos con Instagram y Facebook Messenger. Otra división que hay que tener en cuenta es la que analiza las aplicaciones que iniciamos los propios usuarios y que más consumen batería. En este ranking Snapchat se lleva la palma, Amazon se ubica en la segunda plaza y Spotify Music se coloca en la tercera posición. Line alcanza el cuarto cajón seguido de Netflix. Así pues, ya sabéis qué aplicaciones tendréis que ejecutar con un cargador cerca. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!